www.intervalle.com ¿Cual es tu día? Bueno, se pasa el viaje en todo el país, bien. En el hotel. Tengo 28 jugadores. Sí, en el sitio. Hola, ¿qué tal? Yo soy un profesionalista. Los jóvenes están en el otro rato. Y... ...y... ...y... ...y aquí también es la parte médica, el DOCT, que está llegando. No está aquí ahora, pero en 15 o 20 minutos será aquí. Ok. Desayudo, esfuerzo, y también la población en el terreno, y también puede comer aquí. Ven acá. Sí, ven acá. Vamos a ver. Bonito, ¿está bien? Bien. Un café. Un dos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos!